... Son muchos los jóvenes españoles que tratan de plantarle cara a la crisis y se convierten en emprendedores. Tienen buenas ideas, son arriesgados y capaces de diseñar negocios de éxito. Van a ver tres ejemplos, tres historias protagonizadas por jóvenes empresarios. Se ha pasado tres meses anotando ideas sobre economía y el resultado ha sido este. Con tan solo 16 años, Daniel ha escrito ya un libro sobre la crisis. El joven ofrece en su texto sus propias teorías sobre cómo mejorar la situación del país. Si una familia gasta más de lo que tiene, tiene que intentar ingresar más de lo que gasta o por lo menos que esté equilibrado. Y en un país es lo mismo. Ha empezado a luchar por su futuro, pero no es el único. Según un informe de 2012, en España hay 18 emprendedores por cada 10.000 habitantes. Evidad C-2516.000 habitantes. Y. 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 Y.